Que lo que mi gente, bienvenidos a un nuevo video en el día de hoy En el día de hoy señores, algo nuevecito, señores, una idea fresca, una idea que se me ocurrió Esta mañana, sinceramente, hoy es sábado, hoy es sábado, 16 de marzo Ok, entonces, a mí se me ocurrió esta idea de Si en Road to the Show hay mujeres, en Franchise habrá mujeres, habrá formas de crear mujeres Efectivamente, hay formas de crear mujeres en Franchise Y yo dije, bueno, esta idea me gusta ¿En qué consiste la idea? Bueno, básicamente la idea consiste en crear un equipo femenino e introducirlo a MDB ¿Qué equipo? Obviamente, lo que todo el mundo coge, Oakland Oakland es el equipo que nadie quiere, que lo están vendiendo, que está pasando por muchas situaciones Sorry para los fanáticos de Oakland, en verdad Sorry para los fanáticos de Oakland Lo siento, pero un equipo que está mal Entonces, yo dije, bueno, vamos a coger a Oakland, vamos a formar un equipo Y se me ocurrió las guerreras Kiyoshi, la Kiyoshi Warriors Kiyoshi, para el que no sabe, me encanta Avatar, ese lore, ese universo Y yo dije, mira, en verdad está chulo, que las guerreras Kiyoshi, todo el trasfondo de ellas Que son guerreras, que se yo, que es mujer empoderada Vamos a meterla para grande liga Y básicamente, duré un poco realmente haciendo todo esto Pero aquí señores tienen a las guerreras Kiyoshi Como pueden ver, todas son mujeres Todas son mujeres, son creadas de cero No tienen overoles altos, tienen overoles más o menos Hay 82, hay 74, hay 70, hay 67 de overoles Yo traté de hacerlo más real, por así decirlo posible Obviamente estamos buscando con ellas llegar a un World Series Esa es la meta, esa es la meta Llegar a un World Series Vamos a comenzar en Spring Training No vamos a jugar todo el juego Pero vamos a tratar de jugar por lo menos un partido Un partido sí, una semana no Un partido sí, una semana no Ese es el punto para más o menos el video que yo estoy pensando Entonces, como pueden ver aquí Les presento el line-up oficialmente Entonces nada Es el line-up Les voy a enseñar la rotación Aquí tienen Christine Cole Leslie Johnson Michelle Ryan Melanie Cameron Y Kimberly Gibson Realmente yo quiero saber que a ustedes les gusta Comenten ahí abajo si les gusta la idea Si quieren ver más de este contenido Porque de verdad lo hice con mucho corazón Yo duré como más o menos 5 horas Haciendo el equipo sin mentirle Porque era una persona a la vez que estaba haciendo Vamos a ver cómo va con el line-up Vamos a probar el line-up Vamos a ver las mujeres No he jugado con ninguna Cada una tiene cuadro diferente Cada una tiene todo diferente Cada persona aquí es diferente Desde cómo se ven Cómo caminan Sus body-stands Todo diferente Esto es un Lord loquísimo Que yo me inventé Que yo espero que les guste a ustedes Señores, de verdad Si les gusta el video Denle like, comenten, suscríbanse Compartanlo con su gente Y digan el tigre está loco Mira lo que hizo Si esta serie comienza a gustar Y uno de los videos de esta serie No importa cuál Uno de los videos de esta serie Llega a 100 likes Yo voy a subir El roster con las mujeres Para que ustedes también puedan usar A las guerreras Kiyoshi Y puedan también crear su franchise de mujeres Así que ya saben 100 likes Cualquiera de los videos Que tengamos aquí Llega a 100 likes Ese roster va a puter Ya ustedes saben Ok, entonces señores Como pueden ver aquí Tuvo un error No sé No tenía sprint training Por alguna razón No sé si esta parte va a salir Pero si sale Ya saben que es lo que es Ya le expliqué todo Ya le enseñé todo Vamos a jugar El próximo juego Que es contra Seattle Aquí pueden ver otro uniforme Que ya es un poco Negro con rojo Es inverso Y tenemos a Leslie Johnson Que va a pichar Nuestro primer partido Va a ser contra Luis Castillo O sea que va a ser un juego Un poco Va a estar Va a estar Bueno Va a estar bueno Tenemos la dificultad En dinámico Escuelense dinámico Dinámico Que mientras más batimos Más va a subir la dificultad Mientras menos batimos Mientras menos Picos hagamos Más fácil se nos va a poner O sea Es como un equilibrio Buscando la forma De que tú De que te dejas a la par De tu nivel de juego Básicamente No sé nada Vamos a jugar Vamos al game Este es el primer partido Como le dije Va a ser Vamos a hacerlo completo Ustedes no lo van a ver Entero Van a ver cosas Que no van a ver Puede ser que sí Puede ser que no Todo va a depender De cómo salgan las cosas Pero nada Espero que les guste De verdad Si les gusta el video Denle like Comenden Suscríbanse Compartan el video Esto lo estoy haciendo Con mucho amor Mucho cariño Para que ustedes puedan En verdad Disfrutar De este tipo de contenido Cualquier cosa Que quieran saber Déjenmelo saber En los comentarios Y le damos para allá Pumpfield La guerrera Kiochi Contra los marineros De Seattle Ahí están saliendo Los marineros De Seattle Ahora Y nada señores Vamos allá No vamos allá Primera Daniel Ramírez Que yo creo que Ella es la capitana Porque la tipa La tipa le mete La tipa le mete Según los stats Vamos a ver Ahí saca un flycito Al left field La controla Y ahí Nada señores Alexandra García Segunda En la alineación Ahí conecta Un doblete Cargado de venero Alexandra Se parqué En la segunda Con un doble Primer hit De la Kiochi Y es un doble Vamos allá Mirenla ahí Mirenla ahí La tipa Kylie Jensen No Bulldo Como le dije Cada una es diferente Vamos a gozar De esta vaina Señores Vamos a ver Que lo que Saca batazo Elevado Al center La captura Julito Vámonos para tercera Vámonos para tercera Vamos allá Let's go Luis Let's go Luis Uh Se rompe el bate Creo que podemos llegar No, no llegamos Se acaba el inning Está bien Un doble No pudieron bajar La carrera Shiglin Eh Ahí tenemos Los tres primeros Batedores del inning Rojas Crawford Y Rodríguez Para los marineros Vamos allá Vamos allá Ahí podemos ver A Leslie Johnson Reta Cambio Curva Sinker Slider Eh Ustedes van a ver Muchos punch Lo más seguro Muchos out Al principio Recuerden que es dinámico Conforme pasa el tiempo Se va a poner más difícil El año pasado Yo estaba jugando Roto Show Por ejemplo Y la serie Termino dando En Legend Y yo casi no voy a la bola O sea que Tengan paciencia Vamos allá Disfrútenselo Uh Mil De verdad Que cambio el single Jensen A primera Y hay un out Déjenmelo saber En los comentarios Y eso se cambia Eh Aquí yo digo Yo creo que ustedes Se la pasen bien Junto conmigo Uh Oh my god No Esta cámara está peor Hay dos out Con Teo En doido Se prepara el pitcher Lanzamiento Saca Wow Pero es que yo no sé Están raras Las cámaras Están raras Las cámaras Verdad Una bola Dos de try Para Justin Se prepara Luis Lanzamiento Justin Por todo el jardín derecho La bola Oh my god Oh my god Pero que clase De batazo Hey El primer Los coaches No lo pude poner mujer Porque eso es algo Del juego Pero wow Váilvaro Justin La caminadita Después la vaina de Vladi Bueno Ahí pueden ver La repetición Batazo enorme Kilométrico De Justin No doubt Después de una vez Ahí a Luis Castillo Y la Kiyoshi Se pone en el marcador La primera carrera Primer home run De esta franquicia Vamos allá Se prepara Castillo El lanzamiento Le tira Paso elevado Elevado al left field La controla Ahí Y hay un out Sasha Hayes la bateadora En turno Señores No te lo puedes decir Que no Está duro Está duro Dejen el like Dejen el like Uh Se metió Sasha Elevado al tercera base Ahí va De velete De contenido Con mucho amor Porque yo creo Que es todo Algo que Puede divertir mucho Entonces vamos allá Saca Roletazo Que el primero No controla Y se posiciona En la primera base María Torres Se mantiene Lining con vida Corredor en primera Una bola Cero de trail Batazo Larguísimo De Jessica La bola Oh mi Dios En apuro Luis Catillo Por ahí viene La guerrero Ay Las guerreras Guerreras Kiyoshi Vamos allá Daniel Ramirez Vuelve al bate A ver si puede hacer algo En su segundo turno Uh Saca elevado Al center Y se acaba El inning Uh Dos home runs En esta entrada Porque O sea Digo con la dificultad Porque tenemos que esperar Que se vaya subiendo Pero una vez que se sube Después de Einstein Va a dar los pegas ahí mismo Y ya se me cierra El P6 Y ahí que se pone bueno De verdad O sea que yo estoy calculando Que para Ya para El hacer regular Tengamos Buena dificultad Ya para uno De verdad Jugar Y que se juegue Y que se pierda En partido Y se gane En partido Porque esto es Lo que yo le digo Esto es que veamos Que pasa Entonces vamos allá Uh Lanzamiento fuerte Al center Ahí está Justine Y la controla Para el segundo Out Del inning Tiene a Justine Ahí Se le dio la cuenta Para joder Uy Se le quedó Se le quedó Ese batazo Justine No se tira No se tira Hay un hit Primer hit Permitido Para Leslie Johnson En su carrera Tú podías tirar Primera Digo Quédate en primera Tira segunda Ahí hay como Un fogueo Vamos allá Alessandra García Es la bateadora En turno Está de 1-1 Saca Playcito al center Que la controla Julio Eso es fácil Para Julio Hay un out Kylie Jensen Ahora La bateadora En turno Ante Luis Catillo Ella es el left field Yo creo que Ella no es el left field Ella es La short stop Del equipo Pero que no lo dice No sé No me gusta mucho Este Este No Está bien Vale Batazo Largo Profundo Por el jardín Central El público En silencio Pero no importa Mira Oh Oh Pero están Están en perreo Las mujeres Oh Mi Dios U U U U U U Ustedes conocen Quién es No me hagan hablar Ustedes saben Quién es Vamos allá Lilian Martínez Ahora La bateadora En turno Saca Saca Levado Al center La controla Julio Las mujeres Están en esto Señores Las mujeres Están en esto Vamos allá Mi equipo Está en esto Lanzamiento Batazo al rifle No pero se quedó Este Se quedó Este Se quedó Este Tercera Del inning Vamos a cerrar Algún pitcher Bueno en el juego Tenemos a Leslie Johnson Obviamente Por Randy Johnson Tenemos a Christine Cole Obviamente Por Gary Cole Tenemos a Gibson Por Bob Gibson Tenemos a Creo que la única Es Reyes Que ya era como No sabe que poner Tenemos a Michelle Ryan Que es por Nolan Ryan Déjenme saber En los comentarios Si les está gustando Recuerden Denle su like Fuerden que yo digo Estas cosas Porque obviamente Estoy acostumbrado A lo que dicen En los comentarios Lo bailó Con swing Pase buena Uh Roletazo por Primera La controla Love Y hay El tercer Outer inning Batazo largo Para el rifle Peca en la pared Se tira Megan Y es safe Doblete de Megan Love Bien Uh Uh Oh Oh Ah Que un flow Que tiene esta mujer Mi madre Sasha Batazo largo Profundo Por el center Julio Deja la pasar Se fue la bola Vamos allá Sasha Vamos allá Un Rol De Sasha Hey Dios Dios Está de 1-0 Ah no De 1-1 Si ya fue la que Del rolícito Por primera Vamos allá María Batazo Entre el gap Raisen del fila Bola pica María Paz Segunda De una vez Y llega Doblete Segundo doblete En el episodio Josh Kirby Tiene problemas Es lo único que yo sé Jessica Pérez Albat Dio un honronazo En el primer turno De ella Batazo De lado contrario La bola Se fue Jessica Pero que es lo que te pasa Mujer Que te hicieron Que te hicieron Jessica Cuéntame En llamas Daniel Ramir Albat Está de 2-0 Vamos Daniel Que tú eres la mejor Aquí Batazo Es su línea Al right Uh picó Le picó Ok Bien 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 Daniel Bien No hemos permitido No hemos permitido Out En esta entrada Vaya Alessandra Alessandra Con el batazo A Julio La agarró Daniel Se va para Tercero Vaya Diablo Pasó Mierda Kylie Vamos Lilian Vamos Lilian Vamos Lilian Vamos Lilian El lanzamiento Batazo Al right La controla Se va el in Y no pudimos bajar Se prepara JP El lanzamiento Le tira Saca batazo Fuerte en el gap Fíjate ball García Allá La Tira segunda Doblete De JP Crawford Bálvaro Crawford Uh Bola Ok señores Doble Doble Y bola Es hora Del bullpen Vamos a meter a Gabriela Vamos a meter No importa Que sea 60 Vamos a ver Vamos allá Gabriela Vamos allá Vamos allá Circle Change Uhhh Ustedes se dieron cuenta Del guante De Gabriela Mierda Coño Que batazo Que batazo Luke Riley Terrecarrera Sejonron Y vamos a dejarlo Porque si nosotros También Ahí también Bálvaro Wow Gabriela Que batazo Permítete Demons Eh Celebración Ahí De Ciudad Ah Qué dura La 24 Está muy dura Señores Y fue una línea Fue de línea Que se la sacó Le dio Le dio Le dio Señores De verdad Gracias por el apoyo Que le están dando A la serie De Road to the Show En verdad No Uff Yo creo que vamos a sacar A Gabriela Gracias de verdad Gracias de verdad Por la serie De Road to the Show De María García Gracias de verdad Por el apoyo Que ustedes le van a dar Porque yo sé que ustedes son Ustedes le van a dar apoyo A ETA Así que de verdad Gracias De verdad De verdad De verdad Gracias Ustedes son una joya Ustedes son una joya Uff 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 Toca Curbión Vamos allá Gabriela Vamos allá Gabriela Sácalo a todo Uy Lo bailó Con swing Pasé buena Pasé buena Salió del aprieto Le dieron Tres carreras Ahí Luke Como pueden ver Pero está bien Vamos allá Vamos allá Vamos allá Wow Vamos 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 Ah Y eso Era un honrón Men Wow Está bien Está bien 3 up, 3 down Vamos al picheo Que por favor denle like, comenten, compartan, suscríbanse Un comentario que ustedes digan Bueno, me gustó Es suficiente Eso le toma 2 segundos a ustedes Y eso me ayuda muchísimo el video A que pueda seguir llegando la más persona Sacaba Tazo Justin va a Bucala Se queda con ella Segundo del in Ay Dios, que difícil Uy, le tiró Vamos allá, vamos allá Uh, María ¿Qué hiciste? Están callados Están callados, eso es lo que yo sé Honrón de María Torre T3-3 ahora Wow You can do it, girl You can do it Batazo Que no controla la tercera base Uy, ese le fue a Leigh también Bien Y ética Tercer leí del partido Batazo La controla el Ray Hay un out Se metió abajo a Alexandra Hay dos out Vamos allá a Kylie Vamos allá a Kylie Se fue esa Se fue esa No, se quedó Se quedó Kylie yo creo que no tiene mucho poder Por ahí está María Torre Ejemplo Son tres juegos contra Contra Seattle Vamos a poner Seattle Yo mismo Uh Julio Bueno Mientras Julio está dando el palo Y está cogiendo la base Y eso Van a haber juegos En el que yo Ejemplo Voy a usar solamente A Daniel Ramírez O tal vez yo use Nada más A Lily Contreras O tal vez yo use A María Torre En un solo juego What a player lock Eh Por esa serie Como que serie contra Contra Washington Contra Seattle Usando a Daniel Y nada más somos Daniel Y tenemos que jugar bien con Daniel Eso también va a pasar En la franquicia Para que tengan pendiente Está dura la animación En verdad Ahí está el palo Un palo Un no doubter De Julio Vamos a ver En uno y uno El lanzamiento para Raleigh O sea cabatazo elevado Fuerte al center El fiel Ahí está Keis Tratando de encontrarla La encontró La paró Bien Bien Ter 60 La ahí Dos bolas Un E-Trade Se prepara Lily El lanzamiento Le tiró Raleigh La controla Torre Ahí dos out Eh Sacaba Polanco por primera Y sacaba el inning Esa pica No pico Vamos allá Vamos allá Vamos allá Picheo La controla El D Uh Otro doble Otro doble Para Megan Yo lo iba a mandar Porque Julio Se quedó Vendo mucho La bola Pero Que ella Correa lento Si hubiese Corrió 90 Hubiese Llegado Hubiese Un triple Vamos allá Vamos allá Vamos allá Sacha Ah Roletazo por el Ciola Contró la Crawford No Suarez Yo creo que es No sé Uy Le tiró Mierda Franz Que pasó Ahí Mitch Hannigan al bate Bárbaro Mitch Ahí Con un hit Justin Como que Wey La perdió La bola Por un momentito Lo bailó Con swing Bueno Greta potente Metieron ahora A Sam Haggerty Uh Vale Ahora es un doble Corriendo Los jardines Corriendo Los jardines Se puso 9 a 5 El partido Vamos allá Le tiró No iba ahí Pero le tiró Lanzamiento 4-1 En este partido Que tú crees Vamos Batazo Jessica Con 4-1 En el partido De 4-4 La loca Se metió Abajo de la bola Y es Y es Out Se prepara Matt El lanzamiento Le tira Se tiró No puede Controlarla Llegó Safe Llega en un Safe En el lado Bien 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 Ahí hubo Ah mira Dieron Basic Ok Batazo Que controla El Rayfield Se va El inning La parte alta Vamos a ver Se prepara Se prepara El pitcher Se acaba Wow Que Coño Que línea Ahí la controla Martínez Y hay Uno en Primera Le tiró Saca Batazo Por donde Ramírez Ramírez A Jensen Jensen A primera Muy tarde Por poco sacaban un doble play Pero no pudieron Uh Le dio bien Se aprieta la vaina Se aprieta la vaina Zavala Downhill Corredor en primera y segunda Con un solo out Y viene a batear Samad Taylor Le tiró Cayó el segundo De la entrada Batazo Se fue Se fue Se aprieta la vaina Aquí al bullpen Nueve carreras Por ocho Ahora Los marineros Atacan A una carrera De empate A dos De poder Ganar O sea Ponerse arriba Bueno Señora Hay problema Aquí Hay problema Saca Roleta Eso por donde Love Love la controla Uff Le dio la base De todo Pero la pudo controlar Se va a ir Vamos a batear Noveno Tenemos que hacer carrera Y que ellos no hagan Se prepara el pitcher Lanzamiento Lilian No se va a quedar Atrás Y se fue la bola Cuadrangular enorme De 430 pies Para Lilian Martínez Bien Vamos Lilian Bien No se quedó con esa Vamos y ahí Un hueco en gana Esa vaina Ahí viene el plato Que es lo que señores Uff Estamos aquí No burdo Un palo Un palo Eso es un palo Vamos allá Justine K Salvate Wow Justine dijo Quiero 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 Pero se quedó corta Hay un out 10 carreras por 8 Está bien Tenemos 2 carreras por arriba Atrás viene Nuestra cerradora Que yo sé que va a hacer Un buen trabajo Megan Love Balbate Lanzamiento Mal 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 a mía Mal a mía Ese es mal a mía Hay dos out Vamos allá Vamos allá Vamos allá Uy Se le cayó Corre Secha Corre Secha Corre Lo agarramos Ey No Mierda Corre Uy La agarró Fue cerrada Esa jugada Mierda Me le dieron Liz Tú estás bien Ella está bien Entonces No fue en el guante Yo pensé que fue en el guante Que le dio Vamos a ver Espérense Ah no Le dio en la cadera Bárbaro Coño Qué malo Se prepara El lanzamiento Lo bailó Con swing Pase buena Estoy aprendiendo Lo bailó Con swing Las guerreras Ganan su primer partido De sprint training Y su primer partido De la grande liga Vamos allá Let's Fucking Go Bien Coño Qué entretenido Espero que le haya gustado El video Porque a mí Me encantó Wow Señores Ahí está Básicamente Este fue el video Espero que le haya gustado Ahí pueden ver Unas imágenes Unas pequeñas imágenes Y lo que pasó El gonronazo De Jessica Pérez La tipa Me la rompió Y nada señores Gracias por ver El video de hoy Espero le haya gustado Espero de verdad Que de verdad De verdad Le haya gustado Si le gustó Comenten Denle like Suscríbanse Compartan el video Déjenme los comentarios Juanca Está duro la idea Juanca Mete mano Juanca Episodio 2 Díganme Episodio 2 Episodio 2 Si tú llegaste aquí Tú eres puro Yo creo que tú lo sepas Dime Juanca Llegué Tú no me tenés Eso Juanca Llegué Y yo voy a saber Que tú llegaste Hasta esta parte del video Y nada señores Gracias por verlo De verdad Los quiero mucho Gracias de verdad Por confiar en el canal Y por Que le O sea de verdad Gracias Que me alegro Que les guste el video Los videos que estoy haciendo Nos vemos en el próximo video Adiós 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 Adiós